Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. El día de hoy vamos a hacer dos lecturas intuitivas. Es una canalización en la que vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la persona, qué es de nuestro interés emocional o qué es lo que nos diría. No vamos a hacer un tema en particular, sino que va a ser lo que esa persona nos quiera transmitir a través de este mensaje, o mejor dicho, lo que el universo nos quiera transmitir en relación con esa persona. Te repito, no vamos a preguntar absolutamente nada. Estamos utilizando un tarot que a mí me gusta mucho. Es un tarot chino. Tiene imágenes muy bonitas. Y bueno, pues vamos a... Vamos a ver qué nos dice. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. La forma que yo tengo de canalizar es que primero te hago una lectura que me habla de la situación que se está abordando en esa lectura y después lo canalizo. En la lectura, pues te doy opciones para que tú puedas adecuar el mensaje de la lectura a la situación que tú estés viviendo. En la canalización me aboco únicamente al mensaje que resuene con mayor intensidad. Vamos a ver. Opción número 1, opción número 2, opción número 3. En la opción número 1 vamos a colocar un onyx. En la opción número 2 vamos a colocar un cuarzo blanco. Y en la opción número 3 vamos a colocar una piedra turquesa. Voy a hacer un poquito hacia atrás el plato con las semillas para que tú puedas ver el número de contacto de una manera clara. Bueno, pues te repito, vamos a canalizar. No estamos preguntando absolutamente nada. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. Simple y sencillamente permite que el universo fluya con su energía y fluye tú para que esa energía te llegue a ti y puedas conectar. Fíjate que cuando elegimos una opción no tenemos que pensarlo tanto. Lo que el universo te quiera decir, pues te lo va a decir en la opción que tú elijas. Tienes que aprender a confiar en tus decisiones. Cuando pensamos demasiado es porque no confiamos en nuestra decisión. Tienes que confiar en tu criterio. Y si tu intuición y tu criterio te dice X opción, bueno, pues hazle caso a tu intuición. Bueno, pues dicho lo anterior, todavía estamos en el mes de enero y yo quiero desearte de todo corazón que 2024 sea espectacular para ti. Bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar con nuestra lectura y después con nuestra canalización. Hacemos a un lado la opción número 3, hacemos a un lado la opción número 2 y comenzamos con la opción número 1. Voy a sacar primero 3 cartas que me van a decir qué es lo que podría estar pasando y después voy a extender las 15 cartas que yo utilizo cuando hago una lectura de canalización. Vamos a ver. Tenemos el 9 de copas, tenemos el emperador y tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Bueno, yo te dije que cuando hago la lectura pues yo te hablo de las diferentes situaciones y de las diferentes interpretaciones que le puedo dar a las cartas. Ya cuando llegue el momento de canalizar voy a tomar lo que me resuene con mayor intensidad. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Pues mira, yo creo que venimos de una relación que ha habido mucha intensidad, mucho deseo, que ha habido muy poco compromiso porque es de ese tipo de relaciones en las que la persona nos esfuerza, en la que la persona pues te ve cuando te quiere ver, te llama para que tú acudas a su domicilio, te invita a ver una película, te pide que tú lleves algo para cenar y resulta que después de que hay un poco de todo, te manda a tu casa pero ni siquiera te acompaña, ni siquiera se cerciora de que llegues bien a tu domicilio. Entonces esta carta que es el nueve de copas me habla de una relación intensa, mucha pasión, mucho goce, mucho disfrute, pero también picos emocionales que me llevan al fondo del abismo cuando pasan esas sensaciones que yo tengo dentro de la sexualidad y dentro del erotismo. Y te repito, mucha pereza por parte de esa persona. Me da la impresión de que al tener la carta del emperador, esta pereza tiene que ver con que pues las personas que están viendo esta lectura pues puede ser que sean el tercero en discordia dentro de una relación. Yo creo que la pereza obedece a que la persona que es de tu interés emocional pues tiene un compromiso, un compromiso familiar que le hace como que ser muy contundente y muy tajante en relación con lo que nos puede ofrecer dentro de este vínculo. Me parece que es una persona que te ha dejado bien claro desde el principio qué es lo que te puede dar y qué es lo que no te puede dar, pero también creo que al existir la carta de la rueda de la fortuna pues me está hablando de que esta persona ha aparecido en tu vida para ser un gran maestro y para mostrarte una lección de vida. Aquí yo creo que no es la primera vez que tú estás en una relación de este tipo. Me parece que no es la primera vez que eres amante de alguien o que eres el tercero en discordia. Y aquí lo que te está diciendo la rueda de la fortuna es que esta persona con la que tú estás teniendo esta relación en esta vez pues ha venido a ser tu maestro, pero viene a ser también una prueba del destino para ver si tú verdaderamente ya aprendiste que este tipo de relaciones pues son muy inestables porque la rueda de la fortuna pues me habla precisamente de los picos emocionales de los que me habla el nueve de copas, relaciones que son como que muy verticales. ¿En qué sentido? Cuando tú hablas de una relación vertical pues es como si sube, pero luego baja, luego baja. O sea, son picos muy, muy, muy intensos en donde me voy a lo más alto del cielo porque disfruto mucho esto, pero después me voy al fondo del abismo. ¿Y por qué hablo de verticalidad? Pues porque son muy breves los momentos buenos. Es decir, los momentos buenos son esporádicos, son muy buenos, pero así como los vivo, pues así terminan. O sea, así los vivo y terminan en ese mismo momento. Entonces, la rueda de la fortuna lo que te está diciendo es, mira, esto ya lo has vivido y esto es una prueba del destino. En esta ocasión vas a aprender o vas a seguir en ese mismo bucle emocional en el que hoy te relacionas con una persona que es perezosa porque tiene un compromiso o vas a dejar de lado esto para poder ascender en tu propia vida y llegar tú a una estabilidad con alguien más. Creo que si tú no aprendes, pues tú tal vez tengas esta relación con esta persona, se dé con estas características y si no aprendes, pues tal vez termina con esta persona porque al tener la carta de la rueda de la fortuna, que es una carta con un número 10, pues también esto se puede terminar y podrías comenzar algo más con alguien, pero con las mismas características porque a veces no nos gusta escucharlo, pero pues la mayor parte de las veces que hemos tenido una relación de amante, me refiero a las personas que lo han tenido, pues ya lo han tenido anteriormente, como que ya están habituadas a ese tipo de relaciones, como que ya tienen cierto callo, así les decimos en México, cierto callo, cierta resistencia en la que ya no hay un remordimiento, ya veo como que muy normal el hecho de ser el tercero dentro de una relación, ya no me interesa tanto cómo se sienta la persona que está en casa, ya como que he normalizado el hecho de recibir migajas dentro de un vínculo a cambio de tener noches intensas con la persona que es de mi interés emocional. Eso es una de las versiones. Otra versión, pues podría ser que podríamos estar pasando de una relación de amigos con derechos. A lo mejor tuvimos una relación de amigos con derechos. Actualmente podemos estar en una relación que tal vez se está estabilizando, pero me da la impresión de que el ciclo se va a volver a repetir. Es decir, como que esta relación no va a durar mucho tiempo. Yo creo que al tener la carta de la rueda de la fortuna estamos hablando de que pues sentimos con la carta del emperador que se realizó lo que queríamos porque por fin tenemos la formalidad dentro de una relación sin compromiso, pero pues a mí me da la impresión de que al tener la rueda de la fortuna pues tú tienes que aprovechar este tiempo porque está por terminarse. Las cartas con un número 10 representan un final de ciclo. Mira, yo sé que cuando vienen aquí pues probablemente dicen es que no quiero escucharlo porque eres demasiado dura, pero pues yo te aseguro que si tú eres sincera contigo misma esto es lo que estás viviendo y necesitas escucharlo para por fin tomar la decisión de aprender, de cerrar ciclos en tu vida y de abrir ciclos nuevos pero con una característica diferente. Vamos a ver qué nos cuenta el tarot acerca de este vínculo. Tengo la carta de la torre, tengo la carta de la estrella, tengo la carta del rey de oros, tengo la carta del cuatro de bastos, de espadas, perdón, tengo la carta del nueve de bastos. el 10 de espadas, la muerte, el 10 de bastos, el colgado, la fuerza, el 7 de oros, el caballero de copas, el 3 de oros, el diablo y finalmente tengo un 5 de oros. Pues es básicamente lo que yo te estaba comentando hace un rato. Yo de verdad que lo que más anhelo es que, y de hecho así es, así es, las personas que ven este tipo de lecturas pues están atravesando por un momento en el que su toma de decisiones no es la mejor porque están heridas emocionalmente por relaciones que verdaderamente las han dañado. Pero la intención que tienen las lecturas y la intención que deberías de tener tú cuando acudes a una lectura es ir creciendo emocionalmente para ir cerrando ciclos, superar esto y después pasar a un nivel diferente de conciencia. Por eso es que cuando yo estaba trabajando en mi otro canal, el canal de Con la actitud del girasol, pues yo decía este canal del tarot del girasol es para las personas que están con un nivel de conciencia de una herida emocional en la que todavía no quieres hacer un cambio. Cuando tú acudes a ese otro canal que era Con la actitud del girasol es porque tú ya estabas dispuesto a trabajar o estabas dispuesto a trabajar en ti. Hay un aumento en el nivel de conciencia. Hay una diferencia en cuanto a la madurez de ver un canal de lectura de cartas y ver un canal en el que tú tomas decisiones que tienen que ver con cambios importantes en tu vida. Yo aquí veo que bueno, pues todavía no estamos en ese nivel de querer cambiar. Me parece que estás muy rota emocionalmente, que estás, este tipo de relaciones que te ofrece un placer inmediato, te deja muy rota emocionalmente porque al comenzar con la torre, yo siento que tú es como si aceptaras este tipo de vínculos porque te sientes impotente o te sientes incapaz de tener una relación estable, de tener una relación comprometida. Entonces, creo que hay un estancamiento muy grande en tu vida amorosa precisamente por esa rotura emocional que tú tienes. ¿Por qué? Porque no estás teniendo la capacidad de esperar. La carta del colgado representa un sacrificio que tenemos que hacer si es que verdaderamente queremos salir de esta torre, la torre que es esa revoltura emocional que tengo, pues yo necesito hacer un sacrificio como para poder salir de esa de esa ruina emocional y comenzar a hacer un sacrificio que tiene que ver con poner distancia de situaciones que se aleja, que me alejan a mí de estar bien. Me parece que lo que te está diciendo el tarot es que tienes que pedir guía, que tienes que pedir ayuda, que tienes que pedir consejo porque pues tú necesitas hacer un cambio importante, un cambio trascendente en tu vida porque aquí tienes la muerte, pero evidentemente esto implica trabajo y evidentemente al implicar trabajo no todas las personas quieren trabajar. Por eso es que cuando una persona va a una lectura de cartas, pues lo que espera desde el fondo de su corazón es que le digan mira, esa persona te trata mal porque está siendo trabajado energéticamente. ¿Por qué? Porque eso te libera a ti de cualquier responsabilidad. Eso hace que tú digas ah, entonces no soy yo, entonces yo no tengo que hacer nada, a él lo están trabajando y por eso no está conmigo. No, cuando tú vienes conmigo tú vas a escuchar que tú también eres responsable de lo que tú estás viviendo y eres responsable porque desde el punto de vista de lo que me está apareciendo aquí no es la primera vez que tienes un tipo de una relación de este tipo y ahorita tú ya tendrías que tener la conciencia de poder salir. Evidentemente eso implica pedir ayuda, pero cuando pedimos ayuda es bien importante seleccionar la persona a la que le vamos a pedir ayuda porque si tú le pides ayuda a una persona que está en el mismo nivel de conciencia que tú, pues te va a aconsejar, te va a dar consejos que te van a mantener dentro de ese hueco emocional que tú tienes. Tú tienes que acudir con personas sabias, con personas que tengan experiencia de vida y con personas que sean bien intencionadas. ¿Sí? Por eso es que cuando estamos en esto pues somos víctimas fáciles de acudir con cualquier persona que te va a ofrecer trabajos energéticos. Yo no creo en eso, de una vez se los digo porque cuando me han llegado a pedir información la verdad es que me ofende mucho que me pregunten porque yo digo yo en todas las lecturas digo que yo no creo en eso. Entonces cuando me preguntan digo o no me escuchan o la verdad es que no se toman el tiempo de investigar que yo no creo en eso. Yo creo en algo que es mucho más efectivo que tiene que ver con un cambio interior. Reconocer lo que estamos haciendo mal y trabajar. Ahora, eso es lo que yo veo con respecto a ti. Ahora, ¿qué me cuenta el tarot acerca de tu relación? Pues mira, yo creo que esta persona aparece en tu vida en un momento en el que tú estás rota emocionalmente, pero aparece en tu vida, tú estás rota, pero me parece que él también tiene no una rotura emocional, sino que tiene una crisis dentro de su hogar porque esta carta de la torre también representa la casa. Es la casa de Dios que está herida por el rayo, lo que significa que su matrimonio pues estaba frágil en el momento en el que esta persona te conoce y tú estabas frágil emocionalmente. Cuando él te encuentra, pues encuentra en ti la ilusión que no tenía en su matrimonio porque su matrimonio estaba estancado, estaba paralizado, me parece que incluso la intimidad era fría, pero esta persona con todo y que comienza a sentir una ilusión contigo, pues me parece que él nunca ha avanzado de la manera que tú quisieras porque te ha dejado muy claro desde el principio con la carta del 9 de bastos te ha puesto límites y te ha dicho hasta dónde puede llegar contigo y hasta dónde no. Hasta eso, fíjate que yo no veo cartas que me hablen de una persona mentirosa, yo creo que esta persona ha sido muy honesta contigo, ha sido muy clara diciéndote el lugar que tú ocupas en su vida, qué es lo que tú puedes esperar y creo que en ocasiones al tener la carta del 9 de bastos ha podido ser hasta duro y descortés para decirte qué lugar estás ocupando tú en su vida y que ese lugar de ninguna manera tiene que ver con una situación formal. Cuando yo me voy a las cartas del presente pues yo veo una relación tremendamente desgastada la que tiene contigo. Primero estaba desgastado en su hogar pero ahora con quién tiene el desgaste es contigo. ¿Por qué? Porque, permíteme un segundo disculpa usted decía yo ahorita en el presente tienes un 10 de espadas tienes la muerte tienes el 10 de bastos ¿de qué me habla esto? Pues me habla de un desgaste que ha tenido la relación que esta persona tiene contigo por eso es por lo que me sale la rueda de la fortuna aquí porque pues yo creo que estamos a punto o esa persona está a punto de cerrar un ciclo con nosotros si no es que ya lo cerró porque estas cartas las tengo en el presente y esto me habla de una persona que ha establecido un final contigo de una manera hiriente esta persona quiere dar por terminada la relación ¿por qué? porque ya le empezó a agobiar ya le empezó a agobiar la carga de tener una relación en paralelo fíjate cuando yo me voy las cartas están alineadas tengo la carta del emperador baja el rey de oros esto me habla de un matrimonio de una relación oficial tengo el 10 de bastos que me habla de una carga pesada ¿y con qué tiene que ver la carga? con la existencia de tres personas porque aquí hay un equipo pero no todos los equipos son buenos hay ocasiones en que el equipo pues me habla de tres personas en un vínculo emocional y tres personas en un vínculo emocional de ninguna manera puede ser un buen equipo es un equipo que lesiona que pesa que lastima y que traiciona así las cosas pues yo ahí lo veo ya dando por terminado este vínculo está muy desgastada la relación porque era una relación que estaba muy basada en el fuego de la pasión y que tú puedes decir bueno si yo le causé ilusión ¿por qué está tan desgastado? pues porque la estrella tiene que ver con un enamoramiento pero es el enamoramiento que se vive en la primera etapa de la relación si tú no tienes la capacidad de conectar emocionalmente con esa persona y te quedas únicamente en el fuego de la pasión del nueve de copas pues esa esa ilusión se desvanece y por eso es por lo que veo una relación totalmente desgastada ya disculpa entonces yo te decía si nosotros no somos capaces de crear perdón es que estoy tratando de mover la cámara de tal forma que se vean las cartas completas voy a ándale así así entonces tengo la estrella si le ilusioné mucho al principio representé la posibilidad de tener una nueva vida pero ahorita ya le harté a esta persona porque esto es un hartazgo la carta del 10 de bastos me habla ya eres una carga pesada para mí ya no tengo la ilusión de los primeros días entonces pues ya la relación me parece que ya hay una distancia y esa persona se está frenando para tener un acercamiento contigo pero necesitamos entender porque muchas veces decimos lo que está pasando pero no entendemos por qué pasa dentro de un vínculo ese es el valor agregado que tienen mis lecturas cuando tú me buscas yo te explico el por qué es que se da un agobio dentro de una relación de dónde viene y hacia dónde se podría dirigir porque porque cuando tú vienes a mis lecturas y estoy segura que tú lo puedes percibir a través de la forma en la que yo me expreso yo tengo mucha experiencia profesional y experiencia de vida soy una persona que tiene una preparación académica que te permite o sea que me permite darte una opinión fundada y te la motivo además te la motivo porque sé de qué estoy hablando entonces yo nunca te voy a decir tonterías y yo siempre te voy a explicar de qué se trata lo que tú estás viviendo de dónde viene y hacia dónde va yo veo esto ahorita ya está la distancia ahora puedes estar tranquila porque yo no veo una distancia definitiva esta persona se aleja porque si hay un rechazo ahorita hay un rechazo de esa persona hacia nosotros me parece que ya le hostigamos que ya le hartamos que ya hay en México un dicho que dice juguetito nuevo donde te pondré juguetito viejo donde te arrumbaré este tipo de relaciones pierden su encanto muy rápido hasta que después de un tiempo de distancia pues a esa persona le vuelva a apetecer el tener intimidad contigo cuando esa persona te vuelve a buscar no nos busca por amor nos busca porque el deseo sexual se reactiva ahora cuando yo me voy a lo que podría ocurrir en el futuro pues me parece que aunque va a tardar un poco esta persona va a tener un acercamiento va a buscar reunirse contigo pero dentro de esa reunión se vuelve a dar este triángulo es decir no es que deje a la persona con la que está para estar contigo sino que mantiene este triángulo y esto a ti te hace sentir fatal porque tienes el 5 de oros como carta final entonces esta carta de lo que me está hablando es de que tú sientes que no te valoran y sientes un hueco emocional una carencia esta es una energía de carencia de pobreza de ruina emocional que te genera a ti esta relación y bueno pues cuando yo veo la carta que sigue pues esto se puede estar repitiendo hasta aquí hasta el infinito y más allá porque tienes un 8 de copas me parece que esta relación al tener la rueda de la fortuna por mucho que esté desgastada se convierte en una relación de idas y vueltas en las que de tu lado hay una añoranza para que se repita la primera pasión que se dio en los primeros tiempos hay esa añoranza hay esa obsesión porque se repita de nueva cuenta tengo cartas de nostalgia pero a esa persona la veo cerrada totalmente cerrada oponiendo resistencia y hablándote con toda claridad de su matrimonio y de que el único lugar que tú puedes ocupar en su vida es el del tercero en discordia él va a ser muy sincero muy sincero no veo a una persona falsa veo que él te va a hablar con toda claridad de que lo único que te puede ofrecer es una relación en oculto porque él tiene un matrimonio y aquí tiene la sacerdotisa entonces qué es lo que nos diría esta persona si yo la canalizo y perdón cuando soy no puedo pedir perdón porque yo creo que aunque nos lastime lo que escuchamos lo necesitamos escuchar y yo no estoy inventando yo creo que me tendría que disculpar si estuviera inventando una historia negativa con el ánimo de lastimarte pero como mi intención más pura es despertarte emocionalmente para que tú digas yo no puedo seguir siendo ese juguetito de esa persona pues entonces yo creo que lo que tengo que hacer es decirte esto es lo que hay y esto es lo que yo te muestro ahora qué es lo que esta persona te diría cuando si la canalizamos estaba tan mal mi vida cuando te encontré y me diste tanto placer que pensé que estaba enamorado ahora comprendo que no es cierto ahora comprendo que era solo la ilusión de tener nuevas prácticas de tener nuevas rutinas de tener conversaciones con alguien nuevo de tener frente a mí un rostro diferente yo estaba en una estabilidad que me había hartado que me había estancado yo me sentía totalmente paralizado dentro de esa estabilidad de mi casa no tenía intimidad y bueno pues apareciste tú en mi vida y pensé que me estaba enamorando siempre siempre te he dejado claro que no te puedo ofrecer nada que aunque mi matrimonio está un poco frío o estaba un poco frío no estaba no estaba acabado simple y sencillamente pues es ese desgaste que llega a todas las relaciones en algún momento y ahora pues me doy cuenta que tal vez el problema soy yo tal vez el problema soy yo porque primero me harté en mi matrimonio y ahora es que ahora me siento un poco agobiado cada vez que te veo tu presencia me resulta agobiante tu presencia me resulta pesada no quiero tenerte cerca me provoca cierto rechazo el tenerte frente a mí por eso es que te pongo límites por eso es que trato de ser fuerte y de ser contundente cuando te digo que no me busques te pido tiempo para tomar una decisión pero lo cierto es que en este momento no tengo nada no quiero nada contigo no tengo nada que ofrecerte aunque te pida tiempo y aunque yo regresara pues va a ser lo mismo porque yo nunca te voy a poder dar ese lugar que tú estás buscando así que si tú quieres estar conmigo tú tienes que estar consciente de que nuestra relación es una relación que tiene que ser en oscuridad que no se la podemos contar a nadie y tienes que ser muy discreta si tú quieres tener un vínculo conmigo tú tienes que ser discreta porque si tú eres indiscreta yo no voy a dudar ni un poquito en alejarme de ti porque yo tengo una estabilidad que no quiero perder pues esto es lo que te diría tu persona especial yo sé que es bien duro pero es lo que necesitamos escuchar y bueno pues vamos a continuar con la opción número 2 que es el cuarzo de color blanco yo espero que también nos salgan hoy opciones bonitas a ver vamos a ver qué nos quiere decir el universo acerca de la relación que tú tienes con esta persona de tu interés emocional qué es lo que nos quiere decir el universo el día de hoy en relación con esta persona que es de tu interés emocional tengo la carta del carro tengo la carta del mundo tengo la carta del 10 de copas bueno aquí me parece que no sé qué tipo de relación tienes tú todavía no me lo cuentan las cartas con estas todavía no tengo bien claro el tipo de vínculo que tú tienes pero lo que yo creo es que esa persona por la que tú estás preguntando está teniendo un despertar emocional porque estamos comenzando con el carro cuando tú buscas el equivalente del carro en el tarot de Shosem pues es la carta de darse cuenta y el darse cuenta es rasgo el velo que tengo enfrente y veo con claridad qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que estoy haciendo y a quienes tengo a mi alrededor y entonces yo creo que esta persona está teniendo un despertar emocional me parece que es consciente de que en algún momento no se ha comportado tan bien contigo creo que es alguien que está cerrando ciclos en su vida pero ese ciclo tiene que ver con un aprendizaje yo creo que aquí esta persona está teniendo un aprendizaje dentro de su vida y que tiene que ver precisamente con este despertar emocional este despertar lo está llevando a aprender y a cerrar ciclos en su vida pero también abrir otros de tal forma que aquí al cerrar con la carta del 10 de copas pues me parece que en algún momento esta persona fue y vino de tu vida constantemente que ahorita hay un aprendizaje en el que él quiere cambiar las reglas de este o la dinámica de esta relación y al tener el 10 de copas me parece que existe la posibilidad de formalizar de que verdaderamente ahora sí esto se estabilice en algunos casos la unión de la carta del mundo con el 10 de copas representa matrimonio representa boda pero aquí otra cosa que podría estar pasando veo que hay una relación que ha sido inestable que ha sido muy rápida puede haber un embarazo y me parece que ese embarazo pues va a traer como resultado una familia el formar una familia me parece que pues aquí esa persona podría tomar conciencia de su responsabilidad y si tú has quedado embarazada pues esta persona te podría proponer el formar una familia en cualquiera de los dos casos me parece que es algo positivo vamos a ver qué es lo que nos dice qué es lo que nos dice el tarot tengo la carta del 8 de bastos me confirma una relación inestable en un pasado el 3 de copas el caballero de espadas la reina de espadas la sota de oros el 2 de oros el as de copas el sumo sacerdote el 9 de espadas el 2 de copas el 4 de copas el juicio el la justicia el 7 de copas y finalmente tengo la sota de bastos en el fondo de la lectura tengo un 4 de bastos pues de nueva cuenta yo veo aquí la posibilidad de que se dé un matrimonio o se dé la formalización o hay el retorno a una familia ahora cuando yo veo las cartas que tienen que ver con el pasado pues te repito este carro me lleva al 8 de bastos y esas dos cartas de lo que me están hablando es de una relación que en un pasado ha sido inestable me parece que al tener estas cartas en la primera posición pues yo te diría que en el momento más inesperado porque tengo un caballero de espadas pues esta persona va a aparecer en tu vida te vas a dar incluso el gusto de dejarlo en visto en varias ocasiones si es que tienes el valor de hacerlo porque al tener un 8 de bastos esta persona va a comenzar a establecer contacto contigo pero de una manera muy frecuente de tal forma que si tú lo dejas en visto va a insistir y va a insistir porque porque lo que esta persona está buscando con esta con esta comunicación es tener tener un acercamiento tener una reconciliación te repito viene por impulso o sea como que viene con mucha rapidez y viene tratando de tener esa conversación contigo me parece que te va a encontrar a ti al tener la carta de la reina de espadas te va a encontrar muy racional como que muy pensante y como que con la capacidad de poner límites por eso es por lo que yo te decía si tú te atreves a hacer lo correcto y lo correcto es que a una persona que se ha ido y venido de tu vida constantemente tú lo haces esperar un poco al momento de comunicarse porque le demuestras que no estás a su disposición pues entonces me parece que tú tendrás la capacidad de poner límites y eso va a dar lugar a un inicio a un inicio concreto porque tenemos la carta del paje de oros esto es la posibilidad de construir algo sólido a largo plazo me parece que todavía esta persona viene con algunas dudas de formalizar eso a ti te va a preocupar porque porque pues aunque viene con mucha insistencia viene con dudas todavía no te quiere perder evidentemente y por eso busca un acercamiento pero pues este dos de oros pues nos habla de una persona que no tiene completamente claro qué es lo que quiere en su vida quiere un inicio contigo está la formalidad pero por el otro lado pues como que te hace sufrir porque no termina de decidirse de manera inmediata me parece que si en un futuro en un futuro qué es lo que va a pasar pues que con el cuatro de copas que si tú comienzas a ser estable desde el punto de tus emociones y comienzas a ser indiferente a los cambios de actitud de esta persona es decir tú te muestras tan estable que te escuchas a ti misma y no a él pues a mí me da la impresión de que esta persona al tener la carta del juicio y la justicia juntos pues esta persona va a terminar tomando una decisión una decisión que va a ser justa para ti y que tiene que ver con un análisis interior en el que él hace una especie de proceso en el que analiza los pros y los contras de la relación finalmente actúa con justicia contigo y el hecho de que cerremos con el siete de copas y el paje de espadas pues me habla de que aquí va a haber una gran ilusión yo te podría decir hablar de opciones y de tentaciones cuando me sale esta carta y al cerrar con un paje de bastos pues que a lo mejor esto no llega a nada pero la situación es que después del paje me aparece un cuatro de bastos y esta es la carta de la boda feliz entonces la continuación de este paje es precisamente esta carta que es la cama de rosas pero también es la boda feliz por lo tanto yo aquí le doy un significado positivo a estas cartas me parece que si tú te mantienes firme indiferente a sus cambios de opinión a sus cambios de actitud y a sus cambios de señales pues aquí él va a tener un despertar va a actuar correctamente va a recuperar la ilusión y va a tener un inicio contigo que lo va a llevar a formalizar yo aquí sí creo que puede haber una formalización creo que esta persona no te va a perder que durante las veces que se va a tenido la posibilidad de compararte has sentido la pérdida de tu relación y esta persona va a tener un cambio ese cambio lo va a llevar a querer formalizar contigo al principio va a tener dudas pero finalmente el amor lo va a llevar a ser lo correcto porque el seis de espadas nos habla de salir de su zona de confort y hacer lo que verdaderamente corresponde y estamos cerrando con una carta de inicio entonces yo creo que aquí es una opción positiva porque estamos hablando de una relación inestable que tarde que temprano se formaliza pero yo sí te quiero decir algo porque eso sucede mucho en las lecturas en las lecturas personales las personas creen de manera por demás equivocada porque está totalmente equivocada de esta forma de ver el tarot ellas creen que si yo les hablo de un matrimonio en el futuro el matrimonio llega por arte de magia yo sigo actuando de la misma forma sigo siendo suplicante sigo siendo carente emocional sigo siendo agobiante con la otra persona y la persona se va a casar no 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 eso no es así tú tienes aquí una reina de espadas y la reina de espadas te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer para que ese matrimonio llegue a tu vida y la reina de espadas es una reina que sabe comunicarse que sabe poner límites ¿sabes para qué sirve la espada que tiene la reina? pues esa espada sirve para cortar las cosas nocivas de tu vida pero también sirve para comunicarse adecuadamente y sirve para poner límites si tú eres capaz de convertirte en una reina de espadas pues tú tienes un futuro muy bonito pero si tú no eres capaz de hacerlo entonces estas cartas yo les podría cambiar el significado si tú no eres capaz de poner límites esto que se ve muy prometedor se queda en un sueño en un intento que no llega a nada y nos quedamos únicamente no en la boda feliz sino en la cama de rosas va a depender de ti es algo que las personas no terminan de escuchar en una lectura en una lectura escuchan lo bonito pero cuando les toca hacer algo no lo quieren hacer entonces pues por eso finalmente no se materializa lo bonito que les está saliendo porque no se quieren esforzar te voy a poner un ejemplo vamos a pensar en que hay un programa para tener un cuerpo muy bonito pero te dicen bueno es que mira si tú sigues este programa el resultado es y tú ves la fotografía y ves una persona con un cuerpo maravilloso con un cuerpo espectacular tú ves esa imagen final pero tú no ves el intermedio tú no ves que tienes que hacer ejercicio que tienes que renunciar al azúcar que tienes que renunciar a los carbohidratos que tienes que comer sanamente que tienes que dormir temprano entonces pues tú no quieres hacer nada tú compras el tratamiento y tú esperas el resultado pero no haces nada de lo que te está pidiendo ese tratamiento entonces pues no es lo mismo con el tarot es lo mismo con el tarot yo muchas veces he tenido lecturas personales y yo ya he dejado de leerle a las personas yo cuando veo a una persona en un bucle emocional que no quiere salir yo ya no le leo ya no le leo y saben por qué curiosamente la gente que está en un bucle emocional es la que te contrata con mayor frecuencia pero es la que te roba más energía es la que te roba más energía porque a cambio de un pago tú estás recibiendo la carencia emocional de una persona y esa persona quiere que las cosas ocurran mágicamente está en relaciones totalmente tóxicas en las que ni siquiera necesita una lectura porque a simple vista se advierte la toxicidad y cuando le dices que tiene que hacer algo es que dices que ya no me sale que me ama pues no porque si tú no te estás amando cómo te va a amar la otra persona entonces pues es lo que yo veo aquí ah vamos a ver la canalización vamos a hacer la canalización qué es lo que esta persona te diría a ver he tenido una situación que me llegó de una manera tan rápida tan imprevista y que yo creo que tiene que ver con una señal del universo creo que me están invitando a tocar fondo y me están invitando a madurar necesito madurar porque lo que he vivido en últimas ocasiones pues me lleva a darme cuenta de que he sido inmaduro toda mi vida yo sé que he ido y venido de tu vida constantemente que te he buscado y que me he aprovechado de tu nobleza prometiéndote cosas que nunca termino por cumplir que siempre tengo dudas de comprometerme pero créeme que con esta situación que me ha tocado vivir yo he tenido un despertar y he aprendido he aprendido no sé si lo que pienso ahora o lo que siento en este momento lo voy a sentir más adelante pero en este momento siento que quiero cambiar en este momento siento que quiero hacer las cosas bien que quiero madurar que Dios ha tocado mi corazón que ahora me doy cuenta que he lastimado a las personas de mi entorno que a través de mis dudas no he tomado decisiones que han lastimado a otras personas mi indecisión te ha lastimado a ti yo quiero hacer las cosas bien quiero hacer las cosas bien quiero proponerte cosas bonitas te repito es lo que pienso y lo que siento ahorita yo no sé si lo voy a mantener en el tiempo pero ahorita es lo que me gustaría hacer me gustaría estar contigo me gustaría tener un nuevo comienzo me gustaría tener incluso un viaje contigo decidirme por ti quedarme preso de mis emociones contigo formalizar tener un cambio en el que pudiéramos dejar el pasado atrás porque créeme que lo que yo he vivido ha sido tan duro he tenido tantas pérdidas he tenido tantas pérdidas que últimamente he comparado mi vida cuando he estado contigo y he comparado mi vida sola y me doy cuenta de que no te quiero perder pues esto es lo que nos diría la opción número 2 muchísimas gracias por tu presencia en mi canal vamos a continuar con la opción número 3 turquesa piedra turquesa opción número 3 qué nos quiere decir esta opción no estamos preguntando nada nada más estamos permitiendo que el tarot nos hable de una situación cualquiera tengo la carta de las espadas tengo la carta del ermitaño y tengo la carta de la reina de oros pues mira este corte tiene que ver con no es el corte son las cartas que nos salieron pero cuando vi el as de espadas pues yo creo que en esta situación que tú estás viviendo con la persona que es de tu interés emocional ha habido algo que ha definido esta relación porque esta relación tiene un buen tiempo en la que hay distancia y tiene que ver como que con una noticia con una claridad con una aclaración con una conversación que representó un antes y un después me parece que después de este as de espadas que fue como el descubrir una verdad o el que se saliera a la luz algo que tiene que ver con una noticia si hubiera dado una distancia una distancia voluntaria que creo que fue puesta por ti porque me está saliendo este ermitaño junto a la reina de oros me parece que si tú eres de un signo de tierra específicamente pues tú pudiste haber sido quien puso distancia después de haber tenido conocimiento de algo pero también creo que esta espada tiene que ver con una conversación pero también tiene que ver con tu capacidad de poner límites me da la impresión de que en algún momento tú dijiste mejor sola que mal acompañada esta carta me habla fui sincera pongo límites y reconozco mi valor y al reconocer mi valor soy capaz de alejarme de la persona que está a mi lado ahora cuando llevo estas cartas porque esto me habla de ti cuando llevo estas cartas y me habla de la otra persona yo creo que esa persona está por abrir la comunicación contigo me parece que él quiere o ella quiere tener una aclaración que te está extrañando que se siente solo y que está reconociendo al igual que tú lo hiciste en un momento determinado tu valor entonces creo que es un corte positivo aunque yo creo que aquí hay una distancia muy marcada pero es una distancia voluntaria que tú estás poniendo vamos a ver que más me dicen tus cartas tengo la carta del 2 de bastos tengo la carta del mago tengo la carta del 9 de oros tengo la carta del as de bastos tengo la carta de la sota de espadas el as de oros el 7 de espadas el 2 de espadas la reina de bastos el caballero de oros el 6 de oros el rey de bastos la carta de los amantes el loco el 8 de oros y en el fondo de la lectura me queda un 7 de bastos y me queda la carta de la templanza pues mira yo te dije aquí hay una comunicación una conversación una aclaración una verdad que salió a la luz y que provocó el hacer un corte hizo que la relación entre ustedes fuera un antes y un después después de esto que salió a la luz cuando llevo el fondo de la lectura pues tengo una carta de comunicación que es la templanza que es el desenlace final de tu lectura pero que también me habla de lo que pudo haber ocurrido y yo veo aquí enemigos ocultos de la relación gente chismorreando gente llevando y trayendo que estuvieron como que hablando y que me parece que ocasionaron obstáculos dentro de este vínculo no obstante pues aquí creo que va a haber una reconciliación o una aclaración por lo menos ahora cuando yo veo las cartas que me están apareciendo aquí pues mira yo veo muchas dudas tanto en ti como en tu persona especial pero me da la impresión de que tú tomaste la decisión ante la duda de poner distancia esta persona tiene un dos de bastos el dos de bastos me habla de alguien que quisiera tener un acercamiento contigo porque lo tengo cerca del mago pero no encuentra la forma de hacerlo es una carta de dudas pero la duda tiene que ver con la acción es decir yo ya sé qué es lo que quiero pero lo que no sé es cómo llevar a cabo aquello que yo quiero hacer quiero propiciar un encuentro pero pues me parece que no le das la oportunidad por lo menos desde el punto de vista de esta persona de tener este acercamiento y es como si él no encontrara la forma no encontrara el camino para tener ese acercamiento hacia ti la carta que me aparece en el centro de la lectura pues me habla de una persona que pues me parece que pasó de no saber qué hacer a que actualmente ya está totalmente perdido ya no sabe qué pensar ya no sabe qué sentir ya no sabe de qué manera actuar y bueno pues me parece que al tener un 8 de oros pues me sigue marcando muchísimo un entorno dentro de esta situación aquí hay un entorno que es el que provocó problemas dentro de este vínculo la sota de espadas me habla de gente observando pero también me habla de tu persona especial observando de a ti teniendo muchas dudas tratando de tener un equilibrio o encontrar un equilibrio para restablecer el contacto restablecer la comunicación entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí porque yo veo que el problema tiene que ver con terceros que tiene que ver con chismes que tiene que ver con calumnias o que tiene que ver con una verdad que salió a la luz veo gente observando que forma parte del entorno y ahí lo veo que ya no sabe qué hacer no sabe qué hacer como para tener ese acercamiento contigo porque a ti te ve muy en tu lugar cuando yo veo esta reina de oros pues esta reina de oros se conecta con el 9 de oros lo cual me habla y tengo la reina de bastos es como que está matizando a esta reina de oros me habla de una persona que en este caso eres tú que tiene un amor propio verdadero porque esta carta representa fachada pero tú la tienes cerca de cartas tan positivas que me parece que lo tuyo es real tu autoestima es real tú estás bien estando sola lejos de esta persona tú confías en ti o sea tú eres una persona que tiene una gran confianza en ti misma y que tú te retiras de relaciones cuando esas relaciones no son equilibradas entonces yo veo que esta persona ya tiene un buen tiempo porque al tener la carta del ermitaño yo creo que tiene un buen tiempo que esta persona no tiene contacto contigo que tú no tienes contacto con él y tiene desde el momento en el que se dio esta distancia pues él ha estado pensando cómo se acerca pero te ve a ti tan en tu en tu papel o tal en tu lugar que me parece que pues te está te ha estado observando él cuando está solo me parece que aprovecha como para observarte porque lo que él quiere o lo que ella quiere es encontrar el momento para propiciar un acercamiento para propiciar un movimiento dentro del vínculo él quiere abrir una oportunidad lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo él planea y planea y planea y me parece que incluso es como si él estuviera dispuesto a decirte algo que tal vez no fuera cierto como para poder abrir la comunicación cuando yo veo esta carta junto con el as de oros pues a mí me da la impresión de que esto es un pretexto quiero inventar algo que no tiene que ver con la verdad es decir voy a inventar algo que es mentira porque lo que quiero es abrir una oportunidad contigo para poder restablecer el diálogo pero pues me parece que cuando surge esta idea que tiene que ver con mentir pues le surgen dudas ¿por qué? porque ya se dio cuenta que en algún momento cuando tú descubriste una verdad tú pusiste distancia entonces me parece que al aparecer con la reina de bastos pues es una persona que le piensa para decirte una mentira porque sabe que no eres una persona que caiga ante trampas de esa naturaleza lo veo siendo cauteloso para tener ese acercamiento buscando tener un equilibrio pero esta persona pues no cesa de pensar en ti fíjate cómo si bien es cierto aquí me apareces como una reina de oros cuando ya vamos al cuerpo de la lectura pues él lo tengo aquí tengo una pareja perfecta los dos viendo hacia el futuro él piensa muchísimo en ti lo tienes a tus pies lo que significa que estás en su cabeza estás en su mente todo el tiempo y esta persona tiene muchas dudas las dudas son asumir un riesgo él quiere asumir un riesgo lo que pasa es que te repito las cartas de dudas tienen que ver con el hecho de que no sabe cómo hacerlo para él es un riesgo ¿por qué? porque creo que tú le has dejado muy claro que pues eres tú quien no quiere tener ese contacto que eres tú quien le ha puesto barreras y que las barreras tienen que ver con un entorno sin embargo al tener la carta de la templanza pues me parece que esta persona lo que quiere es una aclaración una reconciliación un restablecimiento del diálogo que le dé la posibilidad de volver a estar en comunicación contigo ahora vamos a ver qué es lo que nos diría esta persona a través de la canalización si hubiera sabido todas las implicaciones que iba a tener esa tontería que yo dije y es que estaba jugando nunca pensé que la persona que te fue a decir que era lo que yo quería lo fuera a ser tan grande y que fuera a ocasionar tantos problemas es que de algo que era tan simple y de algo que era tan bobo se terminó haciendo una tormenta que ahora yo no sé cómo pues no sé cómo calmar trato de encontrar la forma de acercar de acercarme trato de observar constantemente para ver en qué momento estás sola o en qué momento me puedo acercar a ti pero te observo y te observo y no no te veo no te veo es como si te hubieras recluido es como si te hubieras aislado ahora no te veo nunca y por más que presto atención para poder abordarte cuando estás sola pues no me permites porque tú te has aislado me da la impresión como de como si estuvieras al igual que los osos invernar hibernando no te veo por ningún lado ya tiene tanto tiempo que no te veo que ya no sé qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa incluso dentro del lugar en el que tú estás he inventado tantas formas y tantos pretextos para poder acercarme pero no estoy seguro de hacerlo porque ya me demostraste una vez que cuando a ti te dicen algo que no está bien tú pones distancia si yo invento algo para acercarme lo más probable es que te vas a seguir enfadando conmigo y ahora te vas a alejar mucho más y eso yo no lo quiero no paro de pensar en ti no paro de pensar en que podamos tener un diálogo una reconciliación sé que va a ser riesgoso pero tengo que asumir un riesgo de abordarte aunque haya gente observando a nuestro alrededor tengo que abrir esa comunicación para poder encontrar mi paz y para poder darte paz a ti también muchísimas gracias esto es lo que nos sale en esta canalización muchísimas gracias 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 gracias